Y tú lo bueno, Caroline. Bienvenida. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Llevamos ya tela, ¿eh? Eso era lo que iba a decir, que anda que nos llevamos detrás de este directo cuando contacté la primera vez y ahora que nos vamos a conectar por fin. Sí, sí, llevamos ya unos meses aquí intentando cuadrar a Gessler, pero por fin, por fin, lo vamos a aprovechar y vamos a sacarle todo el partido. Le voy a decir a las mamás que nos estén viendo que nos dejen las preguntas que quieran que tú contestes en el sticker de pregunta, ¿vale? Que luego vamos a ir sacando esas preguntas. Pero antes voy a explicar qué hacemos aquí, ¿vale? Porque si no es como un poco... A ver, yo te presento, tú me dices si me dejo algo en el tintero. Caroline, que estás al frente de la cuenta Mami Salva, ¿vale? Que este nombre ahora nos explicarás, yo creo que tiene mucho que ver con tu historia personal, ¿vale? Y con tu dedicación, eres psicóloga holística, además eres coach de maternidad y te dedicas a la prevención de abuso sexual infantil, ¿correcto? Sí, estoy sacándome la carrera de psicología y, bueno, he estudiado los derechos del menor en la Universidad de Harvard. Estoy también trabajando todo lo que es la detección, actuación y prevención. Estoy especializada en eso, soy coach de familias conscientes. Pero creo que la mayor titulación que puedo decir es por la Universidad de la Vida. Fui abusos cuando era pequeña, con cinco años, y eso pues me hizo sacarme un doctorado en, como yo le llamo, en fuerza y resiliencia. Y bueno, y hablo desde esa línea, desde la línea de superviviente, que a mí ahora me gusta llamarlo heroína, porque yo no he venido aquí a sobrevivir ni ninguna otra mujer, he venido a disfrutar. Y desde la expertise de haber hecho, pues, todo lo que hay en cuanto a educación infantil, abuso sexual y psicología, que estoy en ese camino, y desde la experiencia también más bonita que es la de ser madre, ¿no? Entonces, las mamás, de mamá experta a mamá. Justo era lo que te iba a decir, que además tienes otro máster, que viene un poco como a curar el máster anterior, este que hablas de los cinco años, ¿no? Que tuviste que hacer obligada y sin querer y sin elegirlo, a pasar a hacer otro, que es el que a lo mejor, no lo sé, ahora nos lo cuentas, a lo mejor te ha reconciliado con la vida, con esa parte tuya más niña, no sé. Sí, la maternidad ha sido mi trampolina, esa catarsis que nunca tenía pensado hacer. Fue ese paso que la vida me reservaba para caerme, porque con la maternidad me rompí. Yo creo que bajé a los suburbios y renací. Sí, pero creo que la maternidad me ayudó con esa fuerza que previamente no la tenía, porque yo no empecé mi catarsis bien, bien con la maternidad, la empecé unos años antes, pero sí es verdad que noto la diferencia, la maternidad tiene ese punto de que me ahogó, pero a la vez también me dio mucha fuerza para todo lo que venía. Entonces, viviendo mi experiencia, mi catarsis en solitario, yo me dejaba, me iba y permitía que, como un baileo, pero con la maternidad era esa resistencia de, no, no, yo me tengo que estar bien, yo tengo que ir a buscar más información, porque esto no quiero para mi hijo ni para ningún otro niño. Entonces, con la maternidad viene esa capa que me pongo, primero para mi hijo, y luego porque siento que es necesario hablar de esto, aunque sea un tema que al principio, pues, te pega ahí un toque brutal. Porque tú ahora, Karolay, desde hace unos años, lo que te dedicas fundamentalmente es a acompañar a otras mamás que están pasando por situaciones similares a las que tú pasaste en tu infancia, o que te preguntan más bien por sus hijos. Yo en la infancia, yo desde la infancia trabajo la prevención, la prevención del abuso sexual infantil desde la calma y desde la naturalidad. Y acompaño a mamás a tener ese método de crianza que les ayude a establecer, pues, unos lazos sólidos de comunicación que les ayude a estar en... Lo que a mí me sirvió con mi hijo, que es ahora un niño empoderado, lo que me ha ayudado a ayudar a otras mamás, ahora, pues, lo llevo de una manera mucho más profesional con otras mamás. Y a nivel adulto, acompaño a otras mujeres que han sufrido de abuso sexual, pues, a florecer también de su abuso, ¿no? A hacer su catarsis. Porque, ¿tu hijo qué años tiene, Karolay? Cinco años. Cinco añitos, mira, la misma edad a la que estamos hablando. Y cuando dices que tu hijo es un hijo empoderado, ¿a qué te refieres? ¿Qué podemos entender qué es eso? Empoderado se entiende por un niño que está conectado consigo mismo, como todos los niños, pero que en casa no se le bloquea esa conexión, sino que se le permite seguir conectado con esa inclusión que le lleva a poner límites sanos a los demás, que le lleva a saber decidir cuándo su deseo está presente, a saber identificarse con su placer, a hablar abiertamente de sus genitales, a tener unos lazos sólidos de comunicación con sus padres. Para mí, un niño empoderado es un niño que está viviendo en su esencia más pura. Y que desde esa esencia puede manifestar lo que le agrada y lo que no le agrada. O sea, que sería algo así para yo ponerlo en palabras de andar por casa. Por ejemplo, cuando los niños llegamos a casa, voy a poner de los abuelos o casa de una vecina y dice, dame un besito. Uy, este niño que no da un beso, ¿no? ¿Qué niño más poco cariñoso? ¿Te refieres a que tu hijo sabe cuándo lo tiene que dar, cuándo no? ¿Cómo reaccionar? Me refiero a que mi hijo y los niños, porque no solamente es mi hijo, y de esto estoy súper contenta de leer muchos mensajes de mamás, de decir, mi niña acaba de decirle a la abuela que no quiere darle un beso, ¿no? Que más que el querer, siempre es el que el niño esté conectado cuando quiere darlo y cuando no. Porque es como a nosotras, no tienen la obligación de darnos siempre un beso. O mi hijo a veces, pues no le apetece y me lo dice, ahora no, y se queda tan ancho, ¿no? Entonces, es llegar a ese punto de que el niño se conecte con ese deseo que he dicho al principio, de manifestar cuándo quiere una cosa y cuándo no. Y con los besos, pues se aprecia un montón, ¿no? Porque aquí somos muy besucones y estamos acostumbrados a que el respeto lo relacionamos con los besos, ¿no? La educación va ligada con besos. Y entonces, un niño que ya desde pequeñito manifiesta no un beso cuando viene la abuela, cuando viene el tío a casa, pues se tilda de un niño ya mal educado, ¿no? Un niño un poco áspero. Carolina, ¿y entonces qué dirías que hay que hacer yo, un poco por poniéndome en la piel de los papás cuando vamos a casa, pues eso de los abuelos o de unos amigos? Si yo soy adulto, ¿tengo que pedir un beso? ¿Es mejor que no lo pida? ¿Mi hijo cómo tiene que reaccionar? ¿Yo como padre que lo veo, qué debo hacer? Yo siento que nosotras no podemos cambiar cómo va a reaccionar o qué van a hacer las otras personas, ¿sí? Pero sí que podemos hacer que nuestros hijos se acostumbren a lidiar con estas cosas. Es decir, que si la abuela está acostumbrada a venir y pedirle un beso, pues que el niño se acostumbre a, lo que he dicho, conectarse con esa esencia, con ese deseo y decidir cuándo lo quiere dar o no. Para mí, lo que siempre es correcto, pues es preguntar, ¿no? ¿Te apetece darme un beso? ¿Quieres darme un beso? ¿Te puedo dar un beso? La pregunta siempre previa a ese beso, ¿no? Y en tu trayectoria, porque ahora hablamos de las mamás o de los adultos, pero en tu trayectoria, desde que llevas haciendo este trabajo, ¿qué te estás encontrando? Quiero decir, ¿te estás encontrando que hay más miedo de lo que luego en realidad ocurre? ¿O estás viendo que hay muchos casos donde es necesario dar más información para prevenir esos abusos? Encuentro varias cosas. La primera de ellas, que no terminamos de darnos cuenta de que esto es otra epidemia, como se ha llamado ya esto, que esto es algo que sucede mucho más habitual de lo que nosotras escuchamos. Y encuentro esto, que las mamás, los papás, ahora tienen mucho más información, pero que existen todavía ese tabú por querer informarse sobre esto. Porque es verdad que este tema es un tema muy duro, porque en una misma línea hablamos de adultos, niños y sexo, y inconscientemente sentimos ese rechazo. Pero encuentro que cuando pasamos ese primer impacto, esa primera barrera de ese rechazo que nos genera automáticamente, hacemos nuestro segundo paso, que es el tomar conciencia de lo que esto realmente es, hacer el segundo paso que veo que no se hace, y de lo cual no me voy a cansar nunca de hacerlo, de que antes de tener la lista colgada en la nevera de todas las herramientas que nos sirven, debemos hacer nuestra propia introspección. haya sufrido abusos o no los haya sufrido, todas hemos tenido en nuestro escenario de infancia algún detalle, algún hecho, alguna peculiaridad que nos impide muchas veces conectar o sentir esa empatía con nuestro niño o nuestra niña. Entonces, en esa desconexión es cuando dejamos la puerta abierta para que venga un posible abusador y vea, en primer lugar, a una madre vulnerable, porque se observa una madre desconectada, y en segundo lugar, a un niño desprotegido. Entonces, para mí es importante esto, tomar conciencia que no es la lista de herramientas, porque la prevención se tiene que hacer de manera, como siempre digo, calmada, natural, como hábitos diarios, no como, venga, son las 8, mi niño sale al cole, perdón, mi niño está aquí, ahora me toca hacer prevención. ¿Y quién me había dicho, amistad, a ver, voy a buscar la lista? Eso no funciona, sí. Entonces, en este caso, claro, a ver, hay temas que son como un poquito tabús, ¿no? Y ya estamos hablando de él ahora mismo, por ejemplo, del sexo, de los abusos, son temas tabúes, y muchas veces los padres pensamos que hablar de esto es como levantar la veda para que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer como padres prevenir? Quiero decir, porque ¿hasta qué punto nosotros podemos empezar a hablar de estos temas con nuestros hijos para evitar que ocurran males mayores? Porque si no, parece, por lo que te estoy entendiendo, que somos los padres los que tenemos que prevenir porque no estamos preparando a nuestros hijos y entonces, si no los preparamos, puede ocurrerles cualquier cosa. No sé si me he explicado. Sí. Primero, naturalizar esta temática, o sea, naturalizar el momento de hablarlo. Y pongo un ejercicio que seguro que muy pocas lo van a hacer, que es muy sencillo de hacerlo ahora mismo. ¿Cuántas se atreven a compartir este directo o hacer una captura y decir, o sea, estoy educándome en prevención de abusos? Decirlo a su entorno. Muy pocas, muy pocas mujeres, muy pocas madres se atreven porque tienen miedo a ser tildadas como las exageradas, como las que lo llevan todo al extremo. Y esto es una magnífica oportunidad para que tú puedas dar ese paso de acostumbrarte a hablarlo, sobre todo de, porque si decimos que más del 85% se encuentra en el entorno familiar y cercano, familiar y cercano, tú estás dando un paso, o sea, tú estás diciendo a viva voz, o sea, estoy haciendo prevención y estoy teniendo en cuenta que esto existe. Entonces, estás dando un paso muy grande en ese sentido. Pero como te repito, verás que muy pocas lo hacen. Pero sin embargo, si alguien hace algo mucho más banal, no tenemos ese tabú o ese miedo. Y lo haces y lo dices, pero con este tema pasa esto. Yo soy consciente que desde que mi hijo nació me di cuenta que en los parques, en los sitios donde las madres nos reunimos, hablamos de todo, pero de la seguridad de nuestros niños nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo porque justamente es esto que tú dices, ¿no? Pensamos que como que los vamos a sobrealertar a ellos. Pero no somos conscientes de que esto solamente nos aleja de lo que podemos hacer, que es prevenir. Claro, y tú dirías que te encuentras entonces más gente que llega tarde que la gente que acude a prevenir. Mira, ese es un tema con lo que tengo que lidiar muchísimo. A nivel psicológico me he preparado mucho porque tú no sabes lo frustrante que es pegarte la semana haciendo prevención, divulgando y leer, ¿no? En mensajes, bueno, ¿y ahora qué hago yo si a mi niña le ha ocurrido? Me acabo de enterar, he detectado, he hecho esto. Y es frustrante porque llevo mucho tiempo también lidiando con redes sociales para que este tema se abra y se divulgue porque me bloquean, me censuran. Y cuando leo estos mensajes es como frustrante, ¿no? Pero, bueno, haciendo los procesos para poder digerir todo esto, encuentro que también, en cierta medida también, muchas mamás, y eso compensa un poco, por decirlo así, el que estén mandándome mensajes diciéndome que su niño, pues, ahora está pidiendo privacidad, que su niño, su niña está haciendo esto, y mamás muy contentas y muy interesadas también en querer hacer esto. Entonces, es como un sabor agridulce. Claro, porque precisamente justo es, y por aquí están comentando, si ya me dices que censuran la cuenta, que te censuran los post, porque hablas de temas incómodos, pero, claro, me estoy dando cuenta ahora que yo hago muchas cosas con adolescentes que los papás me dicen, no, todavía no hemos tenido la conversación, ¿no? Y es como, ¿hasta qué estás esperando, no? En vez de ir con la naturalidad, ¿no? O la pregunta de, ¿a qué edad puedo empezar a hablar con mi hijo de sexo? ¿A qué edad puedo empezar a decirle...? Había un cuento, que no me acuerdo ahora muy bien, puede ser de Nacho, el cuento de Nacho, de No me toques o algo así, ¿te suena? No, no lo recuerdo. Ahí hay un cuento muy sencillito, que es para leerla a los niños cuando son pequeños, de dónde sí te pueden tocar, dónde te puedes dejar tocar, porque a los padres se nos olvida que los niños están en contacto con otros niños en los colegios, que no debemos asustarnos ni alarmarnos, que quien le pone la visión sexual somos los adultos, porque somos los que tenemos ese conocimiento, que para los niños son juego y que cuando no es juego es porque quizás la pista de que están teniendo acceso a alguna información que no les corresponde por edad, ¿no? Total, esto también es algo muy habitual de leer, el hecho de que los juegos entre iguales se confunden, los padres no tienen aquí tanta información y luego no se puede distinguir cuándo deja de ser juegos entre iguales, ¿no? Entonces encuentro que los padres, las madres, debemos tener esa información clara, tenemos que preocuparnos, tenemos que buscar información, tenemos que formarnos en cómo nuestro hijo, nuestra hija, se está desarrollando, qué es lo normal en nuestro hijo en esa evolución para poder detectar en un momento qué se está saliendo de lo normal y poder actuar y reaccionar. Entonces, los juegos entre iguales, pues aquí hablaríamos también largo y tendido, pero para mí siempre funciona el explicarle a nuestros hijos pequeños con pequeños, medianos con medianos y grandes con grandes, ¿no? Porque siempre a veces hay mamás que me preguntan, pero tiene tantos años y el otro tanto y cómo le vamos a explicar esto a nuestros niños si todavía no saben hacer cálculos, pero sí que saben medirse los tamaños, ¿no? Las escaturas, pues pequeños con pequeños, medianos con medianos y grandes con grandes, ¿no? Un pequeño no puede hacer un juego con un grande o con un mediano. Y fíjate que cuando, claro, yo, a mí me han llegado casos y por eso te preguntaba que tienes un trabajo, además, como has dicho tú, frustrante y doloroso porque estás haciendo mucho peso en la prevención, que me parece que es esencial y sin embargo acuden a ti cuando ya ha ocurrido, ¿no? Que todo se puede reparar, como digo yo, pero que es una pena que pudiendo hacer algo antes no lo hagamos, ¿no? Y yo tengo casos de abusos donde era el abuelo, donde han sido iguales, como dices tú, pero a lo mejor uno tenía 10 años y el otro tenía 6 o 7 y el de 10 ha hecho cosas o le ha hecho hacer cosas al de 6 o 7 que luego lo ha relatado a su madre y, claro, nosotros o a su padre nos hemos escandalizado. Entonces, ¿cómo acompañas esos casos como estos? Una vez que ya ha ocurrido. Bueno, cuando ha ocurrido una situación así, yo lo primero que recomiendo es que el niño tiene que pasar por un proceso terapéutico especializado, siempre lo digo, porque me han llegado historias de madres que se han llevado al niño al psicólogo y le han dicho, mira, esto es algo que jamás lo va a olvidar, que es como, ok, o sea, vamos poco a poco. Primero no pongamos la etiqueta, ¿sí? Y vamos desarrollando poco a poco, ¿no? No podemos ser extremistas y alarmistas y ya bloquear por completo ese proceso de ese niño o esa niña. Entonces, llevar al niño a un especialista que esté aquí muy metido en el tema del abuso sexual infantil y lo segundo, y no menos importante, hacer el trabajo con mamá y con papá. Porque si a ese niño o esa niña le ha ocurrido una cosa así, obviamente que la responsabilidad, la culpa es del agresor, pero hay que bajar a mamá y a papá y también ver qué ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Porque si hay una situación de abuso, lo más probable casi siempre es que mamá o papá también hayan vivido un episodio de este tipo. Porque el abuso se repite de manera transgeneracional hasta que no se corta esa cadena. Y no somos conscientes de esta parte. Entonces, yo cuando trato el tema del abuso me gusta trabajarlo de manera integral, de manera mucho más holística, de manera sistémica, porque cuando se repara estas situaciones en las familias, cortamos, rompemos una cadena que realmente, lo digo, se hace en el eslabón más fuerte. Y yo siento que esta generación, ese de mamás, de papás, somos esos eslabones fuertes. Porque también tenemos ese acceso a toda esa información. Antes no había estas conexiones, no podías escuchar esto. Entonces, lo primero, Carolay, sería poner al niño que ha sufrido abuso. En el caso de que sean dos niños entre los que ha habido, también pondríamos al otro. Quiero decir, se pondrían conocimiento de los otros padres. Totalmente. Totalmente. Porque hablamos de que si un niño, si está abusando de otro niño, ese niño, que es el agresor en ese momento, como has dicho, está repitiendo una conducta. Lo más probable es que también esté siendo agredido. Entonces, hay que socorrer a dos niños. Cuando hay casos entre iguales, estamos ante dos niños que están siendo agredidos. Entonces, aquí es muy importante que nos podamos reeducar en estas revelaciones para poder acompañar. Porque es algo que... Es como cuando nosotras vivimos pensando y protegiendo a nuestros hijos en el tema de la seguridad del coche. Aquí no lo hacemos porque vamos a traer lo negativo. Porque si no... Lo hacemos porque es su seguridad. Porque lo sabemos y lo tenemos integrado. Y es que no lo pensamos. Le ponemos el cinturón. ¿Crees que... Entonces, fíjate, me lo estoy inventando, Karolay, que cuando nos cuesta especialmente hablar de estos temas y tú me estás diciendo que puede ser transgenacional, ¿puede haber ahí algo medio oculto que nos cueste hablar de sexo por algún motivo? Totalmente. Hay que... Si a ti te cuesta hablar de sexualidad, no tienes una sana sexualidad integrada. Porque la sexualidad es parte de nosotros. Todos somos seres sexuales desde que nacemos. Es que venimos al mundo así, ¿no? Y no encuentro la relación de no hacerlo más que el no haber reparado esto que hay aquí dentro. Claro, también culturalmente... Perdón, perdón, sí. Sí, no, perdóname. No, que te iba a decir que también culturalmente yo creo que esto está cambiando. A lo mejor hasta, no sé, te podría decir demasiado porque hay veces que nos lo llevamos al extremo opuesto. De antes filtrábamos un poco más y ahora todo vale o podemos hablar de todo en cualquier contexto y sin mediar las palabras. Pero sí que es verdad que venimos yo, por ejemplo, en mi caso de una generación donde no se ha hablado de estos temas, donde había mucho tabú, mucho secreto, que por eso decía yo secretos malos y secretos buenos. Y hay como un halo ahí de misterio que yo creo que hace más daño que la propia confesión o realidad. Totalmente. Y solo para dar ahí una puntada con los secretos malos y secretos buenos, hace unas semanas ya decía que tenemos que dejar también ciertas maneras arcaicas de hacer prevención como la de secretos buenos y secretos malos, sobre todo en la primera infancia. Esto confunde. Yo me acuerdo hace años cuando lo escuchaba en conferencias, yo iba a mi niña interior y decía pero no, esto no, porque esto confunde, confunde totalmente. Pero ahora lo veo, claro, con mi hijo, lo veo con otros niños, es que no podemos diferenciarlo en esos términos de bueno y mal, un secreto. Vamos a la intuición. Si algo te hace sentir bien, te hace sentir cómodo, se dice. Y si algo no te hace sentir bien, también lo dices. Entonces, en casa no puede haber algo que no se dice en la primera infancia. Un niño no puede tener esa responsabilidad de saber qué es bueno y qué es malo en ese sentido, porque lo estamos desprotegiendo y estamos un poco haciendo una prevención desde el miedo y desde el pánico, ¿no? Si algo es malo, pues hay que decirle mamá. Y si algo es bueno, no. Podríamos quitar la palabra secreto, por ejemplo, y cambiarlo por sorpresa. Es decir, por ejemplo, va a ser una sorpresa para mamá, ¿qué te parece que va a ser una sorpresa? En vez de que tenga que elegir entre si es bueno o si es malo, precisamente por lo que has dicho tú, ¿no? Porque dejamos en manos del niño que él decida si esto es algo bueno o algo malo y no sabemos si en el caso de que haya abuso, si el adulto le ha dicho es un secreto entre tú y yo, no pasa nada, eres bueno si no lo cuentas, bueno, mil de cosas, ¿no? Es que el agresor nunca va a decir es un secreto malo, es que no tiene sentido, por eso cuando hablamos de esta, y hay muchas herramientas de prevención supuestamente dadas desde este tono, que a lo mejor las dio una persona adulta que no pasó por esto y como que se ha ido extendiendo y dices, no, no, y hay muchas otras más que cuando tenga tiempo porque voy bastante a tope, voy a ir empezando a hablar y a quitarle un poco de esto. Y Carola, y Pregunta Banda además por aquí, yo quería que nos dijeras cuando nos cuesta hablar de estos temas y sabemos que es tan importante la prevención, ¿hay cuentos que nos puedan ayudar? ¿Puedes recomendarnos alguno? Sí, mira, hay uno que siempre lo voy a recomendar porque es buenísimo y encuentro que esto es lo que les debería meter aquí a los niños aquí en la barriga, Estela Grita Bien Fuerte. ¿Cuál? Estela Grita Bien Fuerte. Estela Grita Bien Fuerte. Sí, este cuento también lo pueden descargar ahí en la página web, ahí tengo varios cuentos, varios recursos gratuitos y este cuento ayuda a que los niños sepan que tienen ese derecho a gritar cuando algo no les agrada. y es buenísimo porque es también sencillito, luego está también el de Kiko y la mano que es para... Ese, ese era el que yo buscaba, que no me salió el nombre, Kiko y la mano. Kiko y la mano, sí, ese también es muy bueno y me gustaría también decir que también con respecto a los cuentos aprovechemos que los niños hasta los siete años pues tienen esta imaginación muy desarrollada y en donde nosotras podemos entrar en su mundo para dar esta información que muchas... ¿Me escuchas ahora? Ahora se perdió, decías que con siete años que aprovechemos... Sí. Aprovechemos que a esa edad los niños pues tienen la parte imaginativa, todo el tema de la creatividad mucho más desarrollada y nosotras podemos introducirnos, podemos meternos en su mundo de imaginación a través de los cuentos y las historias y a través de eso puedes tú crear, imaginar, contarle historias, contarle cosas que quieres hacer con respecto a la prevención y dejarte llevar porque es uno de los momentos más bonitos por la noche tener la luz apagada y dejarme ir y empezar a inventarme historias a veces con personajes que quiero que le den un mensaje de esto, de prevención, de empoderamiento. Porque sería algo así como que hay aprovechar que los niños quieren saber, que son curiosos por naturaleza y que cuando nos hacen preguntas en vez de decir eso son cosas de mayores, olvídate. Eso cuando seas mayor ya lo hablaremos, pero ahora no te interesa, no tienes por qué saberlo. Sí, totalmente, esto ya me suena súper arcaico, ¿no? Ya nos han dicho que no lo deberíamos hacer jamás. Ayudar a incrementar esta curiosidad de nuestros niños por querer saber y si en ese momento no lo sabes o no puedes dar una respuesta, también ser sincera, ¿no? Cariño, pues en este momento pues no lo sé. A mí cuando mi hijo me pregunta, yo lo primero que hago es preguntarle, ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué crees? Devuelves la pregunta. Sí, porque necesito saber de dónde viene la pregunta. Para empezar, si mi mamá esto... No, lo primero que hago es, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué crees? Fíjate, fíjate, Carola, hay un chiste por ahí que está por internet y lo puedes encontrar precisamente por esto que has dicho tú, que nos parece una tontería, pero la niña le pregunta a su madre mamá que es un macizo y ella le dice, ay, pues un señor corpulento, estupendo, maravilloso y entonces la niña dice, vale, ¿y una cordillera? Entonces, si no hacemos una pregunta no sabemos de dónde viene la curiosidad y qué es lo que sabe nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? Porque muchas veces nos asustamos y pensamos, uy, Dios, ¿qué jardín me meto? Y a lo mejor le preguntas y te da la respuesta, ¿no? Y sobre todo porque creo que la gran mayoría de veces él solo la responde y el otro porcentaje si está en mi alcance a responderle, pues le respondo y si no, es como, pues no lo sé, ¿quieres que lo averiguemos juntos? ¿Quieres que lo miremos juntos? ¿Quieres que vayamos a la biblioteca? ¿Quieres que lo miremos en algún vídeo? A ver, digo, pues ha habido cosas que me ha preguntado que dice, no tengo ni idea, digo, vamos a averiguarlo juntos porque no tengo ni idea y lo exploramos, ¿no? Pero con respecto a temas más que nos llevan a esto que es el tema de la sexualidad, la prevención, pues sí que bajo mucho a contarle a través de historias y de cuentos, de personajes que yo misma me invento, muchas veces él me dice, por la mamá, cuéntame la historia de aquel, no sé qué, y el que es. Uy, hay que tener mucho cuidado con eso porque te piden el cuento una y otra vez y encima te dicen, no, pero cuéntamelo igual, así lo era y tú, no me acuerdo. No, y es muy bonito esta fusión que se crea, ¿no? Y vas construyendo lazos como yo siempre lo digo y esta noche lo voy a hacer hincapié en la masterclass que es ahora en breve. ¿De qué es, Carola, y la masterclass? Vamos a descubrir tres claves de comunicación para evitar que nuestros niños sufran abusos. Es a las 10 de la noche. Muy bien. Y una de las claves que ya os adelanto, pero voy a explicarlo desde otro punto, es esos lazos sólidos de comunicación y es muy importante. Para mí es la base, pero muchas veces no entendemos realmente qué importante y cuál es la diferencia entre tener unos lazos de comunicación y tener unos lazos sólidos como el roble, como lo más sólido que puedas encontrar porque es lo que hace la diferencia entre que un niño pueda realmente hablar de algo que le está trastocando su mundo y otro que no. Y se pueden apuntar desde tu perfil, imagino, ¿no? Sí, tienen ahí el enlace en mi perfil para apuntarse a la masterclass. Creo que algunas me estaban diciendo que estaban intentando hacerlo y que no, ya no podían. envíenme un mensaje privado para intentar hacerlo de manera manual. Vale. O sea, la cuenta es Mami Salva y es esta noche a las 10 y vas a dar tres claves importantes para eso. Han comentado por aquí los cuentos que estaban preguntando, Kiko y la mano y luego Estela. Estela y Lila bien fuerte. Yo creo que son dos potentes como para que podáis empezar y sobre todo para que podáis hacerlo desde hoy. Está ahí en el perfil, en la página web, en recursos, podáis ahí descargarlo. Y luego, Carola, yo te preguntaba antes esto con el tema de la prevención de los niños. Tema de, bueno, de niños ya has dicho que se puede reparar, que no vale esa frase que te puede decir un psicólogo de, uy, esto no se va a olvidar, esto es para siempre, sino que se puede trabajar. Y en el caso de los adultos, ¿cómo procedes? Cuando llega un adulto y te cuenta que cree que sufrió en la infancia o que no lo sabe o que sí lo sabe o... Mira, yo trabajo a través de procesos de transformación personal que son uno a uno y desde esos procesos lo que hago es dar una fecha de inicio y una posible fecha final. ¿Por qué? Porque las supervivientes normalmente estamos acostumbradas a hacer un vaivén a lo largo de nuestra vida de terapias y alternativas, entramos y salimos y entonces nos acostumbramos a este círculo de vivir nuestra vida a base de terapias y nos creemos que no vamos a salir de esto porque no hemos encontrado ese punto que nos saque. Entonces, para mí lo primero que hay que hacer es ser conscientes de que cuando te propones salir de esto tiene que haber un final, ¿sí? No es algo abierto. Entonces, hay que trabajarlo de esta manera y lo segundo lo hago desde el acompañar a esa niña interior de poder entender qué pasó de sucumbirse. Eso también, los procesos que yo hago no son para todas las mujeres, también lo adelanto porque solamente trabajo con mujeres que estén decididas a entrar en esto porque la primera parte es dolorosa, la primera parte hay que... Es como revivir a lo mejor o... Sí, la primera parte hay que poner en situación dónde estabas en ese momento, dónde estaba mamá, dónde estaba papá, ¿sí? Hay que entender nuestro entorno, qué nos hizo vulnerables. Y esto lo trabajo también con las que son mamás porque eso les ayuda luego a poder también extrapolarlo en la crianza y desde ahí también ser conscientes dónde están como mamás y dónde están sus niños, ¿sí? Entonces cuando hacemos toda esta investigación vamos caminando ya en ese proceso en el que te lleva a descubrir quién eres ahora, cuál es ese temperamento, cuál es la personalidad que ahora has adquirido y desde ahí ya hacer un camino hacia... A mí me gusta llamarlo hacia el auto perdón que tanto nos cuesta darnos, ¿sí? Hasta poder sentir esa gratitud por lo que has aprendido, por esa historia, por esa sabiduría que has adquirido, poder retransformar, poder convertir toda esa historia, todo ese pasado, todo ese dolor en esa resiliencia que te permita transformar tu vida y la de los... la que están a tu alrededor. También es hermoso ver cómo mujeres están floreciendo y llevan esta situación tan dolorosa a cosas tan hermosas como el arte, como las obras de teatro, hay una chica que está haciendo obras de teatro y... es transmutar tu dolor. Cuando yo digo que... cuando un psicólogo te dice no, esto no, que esto... que se olvida, lo que se olvida se puede llegar a olvidar si tú te lo propones y yo te lo juro que es así, es ese dolor porque la historia la recuerdas, ¿vale? El episodio lo puedes recordar, pero ese dolor se puede dejar de sentir. Pero hace falta estar comprometidas contigo misma. Dirías que es algo así como que ayudas a las personas, en este caso no sé si trabajas también con hombres o solo con mujeres, a entender lo que les pasó a trabajar lo que les pasó no con idea de olvidarlo sino con idea de transformarlo o de... o de tenerlo porque es... de entender que es parte de su historia, ¿no? Y que... Tiene algo que les puede... Sería como en tu caso que tú has dicho me siento empoderada, me siento una heroína, o sea, esto lo he convertido en fortaleza, que es algo que uno no desea vivir, ¿no? Es una pena que uno tenga que aprender de una experiencia dolorosa, pero bien, esta es la experiencia que yo he tenido, entonces para dejar de sentir dolor lo que hago es entenderlo, transformarlo, pero no olvidarlo, ¿no? Es como porque olvidarlo me suena a una mentira, a poner una capa para que nadie lo vea, a tapar, me suena más a eso y me parece casi más difícil, ¿no? No sé. Exacto, y es como antinatural porque no podemos tener algo que nos diga olvídalo, ¿no? Bloquéalo. Yo me acuerdo que muchos años estuve intentando buscar esa técnica que me hiciera olvidar ciertos episodios porque cada vez que lo recordaba era demasiado doloroso, pero ahora con el tiempo cuando voy a esos recuerdos siento que es que no duele, no duele porque he entendido por qué me pasó eso y sobre todo ahora ya puesta en Mami Salva, en Carly del 2021 puedo entender el para qué, ¿no? Y puedo aceptar esto que fue pues para para esta misión de vida que ahora tengo que es la de llevar esta prevención y bueno, no quiere decir que sea en el caso de todas las mujeres, ¿no? También puede ser que tu caso sea el que cortes la cadena del abuso, o sea, que fue a ti para que tú rompieras esa cadena del abuso. Pero bueno, estos temas a mí me gusta tocarlos siempre mucho más en profundidad cuando hablo de la base porque muchas mujeres y yo me siento muy identificada con esto también, se pueden sentir un poco atacadas con esta parte porque cuando estás en el dolor, cuando estás en el victimismo, que no es lo mismo en el víctima, dices, pero ¿cómo me vas a decir a mí esto? Y yo estuve ahí, yo estuve ahí y te digo que esto es lo que no te permite luego florecer. Porque luego el siguiente paso, por ejemplo, podría ser, bueno, habrá pasos intermedios o el último paso sería a lo mejor el perdón. Exacto, por eso digo siempre, primero es el auto perdón que tú tienes que darte y luego si esto fluye, es que va a fluir de ti de manera natural, sin ninguna expectativa, ese auto perdón se hace extensible hacia las demás personas. Y mira, hace poco me hicieron una entrevista para la revista L donde les explicaba esta parte que para mí fue como un trance cuando esto llegó a mi vida no lo esperé, no me imaginé que fuera así, pero cuando pude hablar con uno de mis agresores, cuando le llamé por teléfono para hacer esta extensión de mi auto perdón, fue un trance, fue un trance total y la sensación que me dejó de paz dentro de mí es que se me fue la piel de gallina aun cuando lo recuerdo, nunca la había experimentado, ¿no? Entonces fue como un sello que hice en mi vida que también me permitió luego hacer extendible también este auto perdón, no solamente a los otros agresores que conocí en mi vida, sino también a las diferentes personas que estuvieron en mi vida y que de alguna manera pues contribuyeron a que estos abusos se dieran, abusos psicológicos, personas a las que también cuando se enteraron de lo que a mí me ocurría, la decepción de estas personas cuando tú revelas que esto también muchas mujeres si han hecho su revelación sabrán de lo que estoy hablando, cuando te despojas de todo esto te quedas tan liviana que... Sí, porque justo ahora cuando dices lo de la revelación estaba acordándome de casos de mujeres que han sido violadas y no por abuso sino pues vas por la calle o sufres una violación que es abuso también pero no en la infancia sino a lo mejor en la vida adulta y que lo han contado y parece que se han repuesto a ello y han sido criticadas ¿no? Es como si te ha pasado esto tienes que sufrir tienes que pasarlo mal ¿cómo vas a llamar a pedir perdón a tu agresor? Pues muy mal no sería ¿no? Entonces ese sentimiento de culpabilidad de esto tengo que arrastrarlo toda mi vida ya o sea exacto no me puedo perdonar a mí misma como has dicho tú Y mira esta parte yo prometo y es un compromiso que hago conmigo misma de poder abrir esta parte de mi vida de manera mucho más profunda porque sé que puede ayudar a muchas mujeres cosa que ahora no lo estoy haciendo en Mamisalva porque no me da la vida pero quiero abrir toda esta parte y que muchas mujeres puedan también tener esta esta luz de esperanza de que el abuso sexual existe pero que también es posible hablar de prevención desde la calma y sobre todo alcanzar si has sido tú una superviviente alcanzar este florecimiento alcanzar esta transformación y cuando digo transformación hablamos de cosas inexplicables como tú dices ¿no? pues esto ¿cómo vas a llamar a tu agresor? ¿cómo vas a hacer estas cosas? Me encantaría contar todas las cosas que hoy en día estoy haciendo en ese ámbito porque son cosas que a mí me elevan por completo me llevan a otra dimensión en el sentido de que puedo observar la prevención del abuso puedo observar la relación que hay muchas veces con nuestros padres con nuestro entorno de una manera tan insana porque vivimos enfocados en lo negativo ¿no? y aunque parece un poco así contradictorio tú hablas de abuso que es negativo hablo con el mayor tono posible de positivismo de que es posible hacerlo es necesario hacerlo pero que tenemos que salir por completo de ese punto negativo ¿no? de ir a lapidar a todo aquel que lo hace que también eso es una parte del proceso de transformación que hago todas tenemos que buscar nuestra justicia esto es parte de nuestro proceso yo lo busqué también y lo necesité entonces no podemos vetar ciertas cosas ¿no? pero a lo que me refiero es que el punto final tiene que ser que tú misma alcances tu propia luz da igual lo que hagas en el camino si tú lo necesitas hacer tienes que hacerlo si tienes que romper platos tienes que romper ¿no? si tienes que gritar tienes que gritar porque tu alma está herida pero siempre dándote como digo ese final de decir lo voy a hacer en un tiempo pero no lo voy a hacer eternamente no voy a sufrir eternamente porque no no es tu derecho por naturaleza sufrir me quedo con esas palabras porque la verdad que me me encantan porque muchas veces los los seres humanos las personas pensamos que esto que nos ha pasado es lo que nos ha tocado que tenemos que aprender de ello y que es mi cruzo es mi y con eso me quedo ¿no? y me estoy acordando de cuando hace muchísimos años no sé si si tú lo has vivido así cuando se moría algún familiar culturalmente uno se ponía de luto y ya no te quitabas el luto ¿no? y es como una manera de decir tengo un dolor y ese dolor lo tengo que estar mostrando siempre continuamente tengo que ir de negro para que la gente vea que sigo sufriendo es como no poder levantar la cabeza y no poder y yo opino lo mismo que has dicho tú ¿no? es algo que nos ha pasado y qué puedo hacer con eso que me ha pasado no es una sentencia de muerte solo tenemos una vida y hay que florecer ¿no? y buscarle otro yo hace unos años este hacía mil locuras por desaparecer y ahora digo wow es que me quedan tantos años y es que lo pienso vivir a tope Dios mío no me quites ni un solo día porque estoy dispuesta a comerme el mundo entero porque yo como yo muchas mujeres que han pasado esto son dignas y merecedoras de lo mejor y hay que empezar a disfrutar de eso hacer su vida y disfrutar Carola ya casi llegamos al final y mira hay un par de preguntas si te parece te voy a ir sacando algunas de las preguntas que han dejado aquí por ejemplo dicen ¿cómo identificar los abusos? bueno cuando sí cuando hablamos de indicadores a mí me gusta ser muy cautelosa porque cuando hablamos de indicadores inespecíficos no lo tenemos que tomar como una línea general perdón específica de vale si mi hijo hace tal cosa está sufriendo de abuso si mi hijo hace tal no debemos como digo la mayor herramienta para identificar abusos es que te conectes con tu niño con tu niña y que puedas seguir esa evolución que está haciendo para que si en algún momento algo se torna diferente tú puedas con calma pensar puede ser esto voy a investigar puede ser aquello voy a investigar ¿sí? entonces cuando hablamos de indicadores inespecíficos que puede ser pues desde los niños que son más introvertidos pues ahora se vuelven más extrovertidos o al revés ¿no? los niños que tienen pánico a que se les vea desnudos ¿no? no digo pánico con ese miedo sino de no la distorsión del cuerpo yo creo que como madres tenemos que ser capaces de diferenciar o identificar ¿no? que cuando llegan a una edad como los 7 años se vuelven más vergonzosos más pudorosos y entonces se tapan pero eso no sería un indicador ¿no? un indicador sería ver cómo le cambia el rostro o cómo se sobresalta ¿no? cosas que nos llamaría la atención como madres porque diríamos uy ¿qué ha pasado aquí? si esto es normal ¿no? o que vayas a tocarle y hagas así y reaccione de manera violenta o asustada ¿no? sería un poco exacto a ver espera que tengo que ay ay he quitado el título en vez de la pregunta lo que hace no saber vale bueno otra pregunta aquí que dice ¿cómo puedo proteger a mis hijos? que sería más o menos un poco pues mira puedes ir a la masterclass de Karolai de esta noche a las 10 de la noche en su cuenta Mami Salva porque ahí vas a dar tres tips que imagino que habrá muchos sí más que sí son claves eso clave introspección te va a servir para que profundices y que desde ahí digas ok cojo fuerzas y lo hago porque para hacer prevención como he dicho no hace falta tener la lista de herramientas en la nevera sino que hacer los trabajos previos de hacer una introspección que ahí ya te adelanto algo muy bien luego tips para charlar con nuestros hijos discriminación o burla no sé si tips o claves cómo hablar con nuestros hijos cuando lo sufren o cuando lo hacen no lo deja aquí claro mira el tema de las burlas y todo esto pues es como es es cuna de todo lo que es el bullying el acoso y nosotros ahora también con el tema del autorrespeto podemos también inculcarles desde pequeñitos el amar las diferencias esto lo di en la masterclass de hace como un mes o dos meses hablaba de esto de la importancia de nosotros hablarle a nuestros niños de las diferencias y de saber amar sus diferencias tu niño usa gafas pues empodéralo de que lleve gafas que no sea el punto de burlas porque los niños en el cole pues alguna diferencia entre ellos es el punto para que se genere esto ¿no? entonces empoderarlos ya desde casa y resaltar esos esos talentos esos dones que los niños tienen fíjate que cuando has dicho antes es lo de romper esa cadena que muchas veces parece a lo mejor incomprensible un niño que ha sufrido abuso en la infancia se convierte en madre o padre y parece que luego se repite ese patrón y sus hijos lo sufren entonces alrededor estoy pensando con el tema que dices de las gafas ¿no? que diferente es cuando nosotros como padres nos impresionamos de que a nuestro hijo pues se burlen de él o se rían de él por llevar gafas en vez de ser capaces nosotros de empoderarle ¿no? y sacarle esa fortaleza y ese aspecto positivo de que tiene que ver que tengas gafas que es diferente todos los niños tienen que ser iguales pues ¿no? entonces como cambiar las cosas y como tiene mucho que ver con como lo hayamos vivido también nosotros ¿no? como reaccionemos a ver que cierro por aquí mira bueno esta a ver no está muy relacionada pero no sé si la puedes también si la quieres abordar ¿cómo decirle a mi hijo que no me gusta algún amigo suyo? que no le gusta algún amigo suyo primero sería ¿por qué no le gusta el amigo suyo? justo era lo que estaba pensando la primera pregunta sería ¿y por qué no te gusta el amigo suyo? claro justo estaba pensando ¿no? qué es lo que estamos viendo como padres y qué y qué es lo que nos está llegando ¿no? y a lo mejor incluso como decías tú antes preguntar a nuestro hijo ¿qué te gusta de tu amigo? ¿qué te aporta? ¿qué crees que nos dice? depende de la edad ¿no? qué edad tiene ese niño claro no lo ha dicho pero claro no es lo mismo un niño con 6 años que sabemos que normalmente son los amiguitos del cole que un niño que ya tiene 15 que es un amigo que tú estás eligiendo o escogiendo entre muchos porque te llame la atención por algo ¿no? exacto y habría que tener cuidado en esas edades de no juzgar ¿no? porque el adolescente se va a cerrar claro se va a sentir atacado porque cuando llega a esa edad y eligen a los amigos realmente los eligen porque tiene que ver con su autoestima entonces no aceptar a un amigo es como si le estuvieras rechazando a él claro para nosotros como adultos nos parece difícil entenderlo pero ellos lo viven así porque están haciendo ese proceso de individuación pero bueno esto ya me voy a la rama de adolescentes y me lío bueno Carola y pues te voy a dar las gracias voy a recordar aquí a los papás que nos estén viendo que tienes esa masterclass y a los que lo vean en diferido pues que sepan que pueden contactar contigo en Mami Salva yo lo voy a dejar aquí etiquetado ¿vale? y que cualquier duda que te pueden escribir pueden ponerse en contacto contigo y que si tienes tiempo que sé que estás hasta arriba de trabajo pues seguro que podrás que podrás contestarlo mira dicen por aquí ¿cómo puedo ayudar a mi hija guiando a los 18? me confesó haber sido abusada de niña y le cuesta mucho ir a terapia sí estos casos también me los he encontrado ¿no? de padres que tienen hijos que descubren de mayores que han sido abusados y los hijos se niegan a ir a terapia es que tan solo el 2% de los niños va a revelar que está siendo abusado en el momento que está siendo abusado el resto o se lo llevan a la tumba o lo revelan en la edad adulta como es en este caso en este caso hay que hacer siempre siempre voy a recomendar un trabajo no solamente del niño o la niña o el adolescente que es la familia el núcleo el que tiene que hacer también la terapia ¿no? entonces más que llevar a la niña a la terapia es vamos a hacer este proceso juntas porque podría ser que mi hija se negara y yo igualmente quisiera hacer una terapia total totalmente y encuentro que este es que mira hace poco me ha entrado un caso en el que una mamá pues con su niña de 10 años ha descubierto esto ¿verdad? y la niña la llevaron al psicólogo fue a esta niña a la que le dijeron que nunca se iba a recuperar y yo le dije a la mamá empieza tú a hacer un proceso ya porque si si revisamos a lo mejor te ha pasado esto y al cabo de dos días se volvió a poner en contacto conmigo y me dijo que sí que también lo había pasado ¿no? entonces viene así viene así como una cadena entonces no la lleve esa terapia ir juntas o empezar tú ese proceso porque estoy segura que algo va a salir de ahí Carola y te agradezco mucho este ratito te deseo mucha suerte que vaya muy bien esta noche y bueno estamos en contacto para seguir hablando de estos temas y sobre todo que puedas seguir hablando de la prevención que me parece fundamental y esencial y como compañera de profesión psicóloga en breve sabemos que la prevención es importante y que ayuda mucho para romper esa cadena o ese eslabón dañino totalmente gracias y muchas gracias a todas Laurilla que aquí me has escrito esto gracias también y Lourdes también mucho cariño para ti porque sé que te he dicho esto pero sé que es un proceso muy fuerte así que muchos ánimos estamos en contacto muchísimas gracias a todos adiós a todos a todos a todos